Hola, hola, recibe un saludo de esta tu amiga y pastora Lilian Lavoie. Hoy quiero que hablemos acerca de cómo tratar con el desánimo. Todos en algún momento de nuestra vida experimentaremos el desánimo. El desánimo es la falta de ánimo, de fuerza, energía para hacer, resolver o emprender algo. Interesante porque el desánimo hace que todo se mire imposible, difícil de lograr, porque hemos perdido la fuerza, el deseo de continuar. En la Biblia encontramos la receta para manejar el desánimo. Es interesante porque como pastor, como consejera, enfrento muchas situaciones de gente con un potencial increíble que han quedado paralizados por el desánimo. Entonces, hoy, aquí, ahora, yo quiero compartirte cómo es que debemos de manejar el desánimo. Y lo vamos a hacer mirando dos hombres que fueron llamados por Dios para hacer cosas grandes y en medio de la asignación, sintieron desánimo, pero Dios vino y los sacó al otro lado. Miremos a Josué. Josué es llamado para sustituir a Moisés como líder de los israelitas. Dios sabía que Josué iba a experimentar momentos de desánimo y es por eso que en algunas de las primeras palabras de Dios a Josué fueron, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¡Wow! En esta palabra leemos un orden y creo que es importante entender cómo es que Dios quiere que Josué, que en algún momento iba a experimentar el desánimo, cómo es que Dios quiere que Josué maneje esta emoción. yo te mando, o sea, Dios no le está diciendo si quieres, si deseas, si sientes, puedes hacer esto. No, 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 yo te mando, yo te ordeno, acción. Entonces una de las cosas que tú y yo tenemos que enfrentar y entender es que muchas de las cosas que nosotros hemos permitido en nuestra vida la hemos permitido porque se nos olvida que ya Dios dio una orden acerca de eso que hemos permitido que nos visite y hagan ido dentro de nosotros. El Señor le dice, yo te mando y lo manda a dos cosas, a que te esfuerces. Yo no sé cuántas veces tú has estado en el medio de hacer algo y sientes ese cansancio, sientes que no puedes y tienes que esforzarse, tienes que esforzarte para lograrlo. El Señor le está diciendo, esfuérzate, o sea, tienes que tener ánimo, no desánimo. Lo contrario de desanimarte, yo necesito que sea lo que tú tengas en tu mente para orar. Pero no solamente que tengas ánimo, sé valiente, que es actuar con valor y determinación ante situaciones difíciles. Mire, aquí nadie puede negar que las pruebas a veces son tan duras que pensamos que vamos a caernos muertos en el suelo. Pero él le está diciendo, tienes que ser valiente, tienes que enfrentar, tienes que dar la cara, tienes que saber quién eres tú, pero más importante, tienes que saber quién es el que te está llamando. Mire lo que le dice, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Ay, 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 la clave del desánimo es recordar las promesas de Dios y aplicarlas. Dios ha prometido no dejarnos. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Dios ha prometido estar con nosotros como poderoso gigante. Dios ha prometido no dejarnos. Entonces, Dios de mi vida, eso tiene que ser el centro de nuestra mente. Saber que no importa lo que está pasando, hay uno mayor que está por nosotros, que está allí para ayudarnos. Cuando conocemos a Dios, podemos pararnos en sus promesas. Dios, ¿qué te detiene? ¿Por qué el desánimo? ¿Por qué te has dejado caer? ¿Por qué lo has entregado todo? ¿Por qué piensas que todo se terminó? ¿Por qué? Porque se te olvida que el yo soy te llamó. Porque se te olvida que Dios está contigo. Porque se te olvida que hay una promesa de Dios y que él no es hombre para mentir y no es hombre para arrepentirse. Yo pienso que mientras que nosotros permitimos que el desánimo nos visite y lo vemos como algo tan humano, yo pienso que podríamos decir que es un pecado permitir que el desánimo nos saque del canal de la bendición, nos saque de la voluntad de Dios, porque indirectamente, sin darnos cuenta, hemos dejado de confiar en el Dios de la promesa. Nos hemos debilitado tanto que se nos olvida que el gran yo soy está a nuestro favor. Que se nos olvida que si Dios habló, él va a ser. Entonces, en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, la hora que sea que tú estás escuchándome, en el nombre de Jesús, levántate. Y si conoces a alguien que está lleno de desánimo, que está a punto de soltar, vete, corre, ministrale, recuérdale quién fue que lo llamó. El desánimo muchas veces viene porque sin querer nos desconectamos de Dios. ¿Sabes que puedes estar tan afanado en el ministerio? Puedes estar tan afanado haciendo mil cosas que se te olvida mantenerte centrado en Dios. No podemos soltar la oración, no podemos soltar la palabra, no podemos permitir que nuestra mente se llene de información contraria de lo que Dios dijo. Oh, es que están diciendo. Oh, es que me traicionaron. Oh, es que están levantando calumnias. Oh, ¿y qué importa? ¿Qué importa lo que te quiera hacer el hombre si mayor es el que está contigo? Entonces, hoy recobras ánimo en el nombre de Jesús. Pero hay otro ejemplo que quiero también compartir y lo encontramos en el apóstol Pablo. Pablo predicó el evangelio estando en una cárcel. Pablo predicó el evangelio y en una cárcel romana pierde la vida. Pero desde la cárcel él pudo escribir, él pudo predicar, él pudo decir, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo continuó en medio de la persecución, del rechazo, de los golpes y del desánimo porque conocía su meta y tenía sus ojos puestos en Jesús. Aquí la pregunta sería, ¿dónde están tus ojos puestos? ¿En el hombre? ¿En lo que dirán? ¿En la murmuración y en la crítica? ¿O será posible que tú pongas tus ojos en Jesús, el que te llamó, en el autor y en el consumador de nuestra vida? Ahora, escúchame, con demasiada facilidad llega el desánimo. Si te sientes desanimado, necesitas ir a solas con Dios y pídele que examine tu corazón. Examina tu corazón. Ese desánimo llegó por algo. Ese algo tú lo sabes. Ese algo está dentro de ti, pero necesitamos recordar que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Todo lo que tenemos que hacer es ir y arrepentirnos, humillarnos y permitirle a Dios que nos cambie. Yo te tengo buenas noticias. El desánimo puede ser ese recordatorio de que nuestras prioridades se están distorsionando. Mas si lo permites, puede ser la herramienta que nos lleva a ser más como Jesús. Yo te quiero dejar con algo hermoso que decía el salmista. El salmista no era ajeno al desánimo tampoco. Y su respuesta fue recordar a Dios y confiar en las promesas de la palabra. Mire qué hermoso lo que el salmista pronuncia en el salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Será que hoy tú necesitas hablar a tu alma y decirle, alma mía, por qué te abates, por qué te desanimas, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, por qué te turbas dentro de mí? Pero lo más hermoso de ese salmista es que mientras que él le pregunta a su alma qué es lo que le está pasando, él le da la respuesta, espera en Dios. Espera en Dios. Y luego él hace una pausa y él tiene la reflexión más hermosa que un hombre humano puede hacer. Tener, 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 porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti. ¡Wow! Qué hermoso ese salmo. Yo no sé cómo tú estás hoy. Yo no sé cómo estarás en el futuro. Yo no sé si tú conoces a alguien que está desanimado, pero el salmista dice, Dios mío, mi alma está batida. Por lo tanto, me acordaré de ti. Tú no estás solo. Esta pelea no es tuya. Esta pelea es de Dios. Lo que tenemos que hacer es centrar nuestra vida en él, reconocer el poder del que nos llamó, reconocer que él no nos va a dejar a mitad de camino. Así es que yo espero que esta palabra te haya tocado, te haya ministrado, que esta palabra del Espíritu Santo te la recuerde en cualquier momento que te sientas desanimado. Y te invito, te invito, te invito a que seas parte de esta familia virtual. Suscríbete a mi canal o presionando suscríbete y dándole a la campanita para que YouTube te recuerde siempre que subo contenido. Déjame un comentario, porque a mí tus comentarios me hacen crecer. Y no te olvides, no te olvides nunca de ser feliz. Bendiciones.